Mortal Kombat 9 Complete Edition Un juego Una puta madre Se cortó la luz Se cortó la luz La concha de la madre Se cortó la luz Se cortó la luz Se cortó la concha Se cortó la luz Se cortó la luz Se cortó la luz ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!